Yo me voy a bautizar, para qué me voy a bautizar, cuál es la ventaja de ser bautizado, cuáles serán mis responsabilidades de ahora en adelante para con Dios y para con su obra, por qué yo debo de hacerlo, qué gano yo con ser bautizado, cuál es la razón por la que yo estoy aquí reunido esta mañana, cuáles son mis objetivos al acercarme a un lugar como este, al haber pedido de mi propia convicción en ser bautizado. Existen diferentes preguntas en las cuales algunas veces nosotros no tenemos la respuesta, porque el simple hecho de que esta mañana usted haya decidido venir, usted puede decir, bueno, yo he venido porque yo quiero ser bautizado, yo siento el deseo de ser bautizado, pero no es el simple hecho de sentir el deseo de ser bautizado, sino que conlleva una responsabilidad aún mayor, lo cual es, en primer lugar, quizás sea, la necesidad de haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo como salvador de nuestra vida. Amén, bendito Dios. Es el que perdona mis pecados y al haberlo recibido yo de todo corazón a Él, tengo un profundo agradecimiento para poder servirle a Él durante toda mi vida. Porque el Evangelio que anunciamos, el Evangelio que predicamos, no es para un año, no es para dos años, no es para tres años o diez años, es para toda una vida. Amén. Vivir confiando, vivir agradando a Dios. Sí, amén. Todo cuanto nosotros podamos realizar. Amén. Esta mañana hemos venido con ese objetivo. Yo considero que lo han pensado bien, lo han analizado bien, han clamado a Dios fuertemente, porque esto traerá para ustedes una responsabilidad, como también habrán privilegios de los cuales usted va a gozar. Amén. Y usted me pregunta, hermano, ¿cuál es uno de esos grandes privilegios que voy a tener al formar parte ya de una iglesia, de una congregación local? Le voy a decir algo, uno de esos grandes privilegios que el miembro tiene cuando es parte de una iglesia local, es que cada día puede irse a sentar, a saborear el banquete, la palabra de Dios. Siento bien. Porque una de las responsabilidades nuestras como ministro es, hermanos, poder nosotros alimentar el rebaño. Y uno de los privilegios que tiene el bautizado es llegar a la congregación, sentarse en la congregación y esperar uno de los mejores banquetes que se le pueda dar. Sí, amén. Y eso es, hermanos, parte de lo que a nosotros nos exige el poder depender mucho de Dios en todo el trabajo que desarrollamos. Amén, hermanos. Amén. Uno de los privilegios que va a tener usted, que no se tiene cuando no es miembro, porque cuando no es miembro de usted de una congregación usted va cuando quiere. Sí, amén. Usted va cuando le da la gana. Usted dice, hoy no voy a ir, mañana voy, sí me queda lugar, porque no es miembro. No se toma como miembro, pero cuando usted se va a subirse en un lugar, y usted da su membresía en el lugar, usted tiene una responsabilidad en ese lugar. Sí, amén. Usted debe de amar ese lugar. Amén. Y ese debe ser todo lo que usted debe de tener en su corazón, el deseo de servir en ese lugar. Amén. El deseo de agradar a Dios en ese lugar. Amén. Donde Dios lo ha llevado. Sí, amén. Hay gente que, hermanos, bautizando se agarra el camino. Es lo que quería nada más pasar las aguas y después ver para dónde agarran. Y ese es, hermanos, en el sentido que muchos se acercan. Pero yo creo que esta mañana los que están, están decididos, hermanos. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué es el bautismo? ¿Qué yo estoy diciéndole a Dios cuando soy bautizado? ¿Qué es lo que en mi corazón debe de haber cuando yo decido ser bautizado? La fórmula en que yo debo ser bautizado. Porque la Biblia dice que hay un solo bautismo, no hay dos ni tres. Hay algunos que enseñan diferentes formas de bautizarse, pero es un error. Porque la Biblia dice que debe ser bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Las demás cosas son inventos de los hombres. Es la única fórmula en que Dios enseña a través de su gloriosa palabra. Así es que si va a ser bautizado usted esta mañana. De esta manera, ¿cuáles son mis deberes? Luego de ser bautizado y formar parte de una congregación local, porque usted va a tener ya su membresía en ese lugar. Uno de los deberes que hay en el corazón de cada miembro, que debe de haber en cada miembro, es estar solícito cuando la obra de Dios lo necesita. No hacerse los locos cuando la obra de Dios en realidad está necesitando de nuestra ayuda. Amén, hermano. Amén, amén. Hay que hacernos los locos porque a veces, hermanos, se requiere de la ayuda, de la labor, del trabajo del miembro, pero el miembro está ausente completamente de su responsabilidad. Amén, gloria a Dios. Ustedes no vayan a ser así. En el momento que ustedes van a entrar, hermanos, y a pasar esas aguas, ustedes deben de entender la responsabilidad que recae, como la bendición de Dios que van a tener. Amén. Es uno de los deberes que debe de haber como una necesidad de poder servir, de poder ayudar en todo en cuanto nosotros podamos. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Amén. Algunas veces el otro problema es que queremos participar en los privilegios que se ven mejor porque nos gusta la apariencia, pero sin embargo, hermano, en el servicio a Dios hay una cantidad de trabajo que se puede desarrollar y yo debo de hacer. ¿Cuántos alabamos la gloria, señor? Habíamos hace algunos años una doctora que era miembro de la iglesia, se fue porque se cambió de lugar, pero ella servía como todos en la iglesia. Había días que se ponían los guantes porque había que hacer limpieza en los servicios. Y allá andaba la doctora, limpiando, lavando, todo ahí. ¿Me entiendes? Eso quiere decir que había vendido el trabajo, el llamado de Dios al servicio en su obra. Fue cosa alabamos la gloria del señor. Entonces, hermano, en la obra de Dios no hay licenciaturas, no hay que ser abogado, no hay que ser un ingeniero en la obra de Dios. Dios nos llama a servirle. ¿Cuántos alabamos la gloria del señor? Y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el otro punto. ¿No crean ustedes que ya pasando las aguas ya no van a sentir deseos de pecar? ¿Ya no van a ser tentados? Ya no, dice, ya, bautizándome, yo voy a estar completamente seguro que ya no. ¿Cómo no? La Biblia dice que el bautismo que ahora corresponde, el bautismo que ahora practicamos, que ahora vamos a hacer, no va a quitar las inmundicias de la carne, no lo va a quitar, sino que es una pimpu nuestra el poder apartarnos de todo lo que desagrada a nuestro Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Lo que estaba haciendo este hermano? ¿No crea que ya, ya solo con, con, con... ya va a sentir usted que ya todo el camino se le va a hacer? ¿Van a haber dificultades? Amén. Y siempre va a haber tentación, siempre va a haber sufrimiento, siempre va a haber dificultades, siempre van a haber problemas, pero tenemos a un Dios poderoso que nos ayuda. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? ¡Amén! Y que si clamamos en medio de las pruebas y de las más grandes tormentas, Dios nos va a sacar en victoria. ¡Amén! ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? ¡Amén! Entonces, ¿qué dice hermano? Un verso vamos a leer de la palabra de Dios. Dice, o no sabéis, Romanos capítulo 6, verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Oiga hermano? ¿Cuál es el fin de ser bautizado? ¿Para qué yo anhelo ser bautizado? Porque si hay algo en el corazón del creyente, es anhelar ser bautizado. Es anhelar ser bautizado. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a ser reconocido, no solamente en la tierra, no solamente en la congregación, no solamente aquí en sus conocidos, sino también será conocido en los cielos. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? ¡Amén! En los cielos. De manera que no me bautizo para andar metido en problemas, ni en dificultades, ni hablando lo que a mí no me interesa. He sido bautizado o soy bautizado para ser mejor en mi servicio a Dios, para ser mejor miembro de la congregación. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Que no me han llamado, mire, hay creyentes que tienen toda una vida en el Evangelio. Pero nunca dejaron la mala costumbre de andar chismeando entre la gente. Al ser bautizados nosotros, a fin de que luego que salgamos del agua, vivamos para Dios. ¿Cuántos alabamos la vez, Señor? Amén, gloria a Dios. Y aquella vieja naturaleza que al venir a Cristo, hermanos, es dejada atrás y extendiéndonos hacia adelante a un mejor, con una mejor convicción a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria. Porque ella no está para andar chismeando. Amén. No, porque la Biblia lo prohíbe. Una mujer que se encarga de andar hablando y hablando y hablando es su problema. Genera problemas y destruye la obra de Dios. Y nosotros no hemos sido llamados para destruir la obra de Dios, sino para que la obra de Dios sea edificada. Amén. Para que la obra de Dios vaya en aumento. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Amén. Para que la obra de Dios vaya en crecimiento. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria. Para eso somos bautizados. Amén. No para andar hablando. Entonces, se vuelve, hermanos, un problema y un caos en una congregación cuando los miembros que deben de proyectar, en el crecimiento, en el crecimiento, en el crecimiento, en el trabajo de la obra de Dios, se vuelven ese tipo de personas. Yo quiero decirle algo. Al venir esta mañana a este lugar, es una mañana que va a recordar para siempre. Es un día que va a recordar para siempre, que nunca jamás se va a olvidar. siempre estará en la memoria, siempre lo llevará en su corazón, porque esto no solamente tiene beneficios terrenales, sino también hay beneficios eternos. Y aunque todo se termine aquí, nosotros seguiremos hacia adelante. Amén. ¿Cuántos alabamos? Amén. Así es que como ustedes ya fueron, ya han recibido la palabra de Dios. Sí, amén. Y ya tienen conocimiento del bien y del mal. Ya saben lo que a Dios le agrada y con lo que pueden desagradar a Dios. Dios, no voy a seguir yo hablando más, porque creo yo que vamos a llegar al momento, hermanos, quizás más especial de esta mañana, que es ya prepararnos para ese acto que vamos a hacer ahora. Amén. Pero de tal manera, hermanos, que mis palabras, que no han sido quizás en un tono ordenado, que hemos hablado diversas cosas, pero tocando siempre, hermanos, el conocimiento acerca del desarrollo de nuestra vida en el Señor, porque de eso se trata. Entonces, ¿qué voy a hacer yo después de ser bautizado? Bueno, usted es parte, ya es miembro, no solamente de una congregación local, que es la congregación donde usted va todos los días y se alimenta. Esa es la congregación local, sino que es parte del cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Y te formar parte de ese cuerpo, el cual la cabeza no es el Papa, no es ningún hombre de esta tierra, sino que dice que es Jesucristo. Sí, amén, hermano. Es la cabeza de esa iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuándo hablamos? La gloria al Señor. Amén. Entonces, si le digo Señor a Él, pues entonces debemos de obedecer. Amén, hermano. Y su palabra no es gravosa para nosotros y aún para los que ya tenemos últimos años en la obra de Dios, creo que el recordar esas palabras, hermano, creo que nos va bien también. Amén. A nosotros. Así que nos gozamos grandemente y nos felicitamos por la decisión que han tomado esta mañana. Amén. Entonces, si siempre están dispuestos a seguir adelante, claro. Amén, hermano. Porque uno de los requisitos para ser bautizado es haber recibido en primer lugar a Jesucristo. Sí, amén. Amén. No se puede bautizar a nadie sin haber recibido, ¿verdad? Públicamente, haber hecho la confesión públicamente de fe. Amén. Delante de algunos testigos. Yo creo que ya lo hicieron. Sí, ya lo hicieron. Sí. Ya lo hicieron. Sí, amén. Sé que sí. Pero entonces, hermano, ese es uno de los requisitos. Sí, amén. ¿Verdad? Ahora, usted va a formar parte de la iglesia. Respeten las actividades, los horarios, las salidas, todo lo que se anuncie, lo que se haga, que va en beneficio de la obra de Dios. ¿Me entienden? Respeten eso. Amén. Respeten ello. Respeten las autoridades que Dios ha puesto en la congregación porque eso agrada a Dios. Me hizo la obra de Dios. ¿Verdad? Así es que no se vaya a hacer el disimulado cuando se le llame a una reunión en donde se va a organizar el trabajo para la obra de Dios. Tiene que estar ahí. Me hizo uno de los compromisos que usted, si quiere, los anota y diga, bueno, mi compromiso con Dios. ¿Verdad? Mi compromiso con la obra de Dios. Porque el ser servidor de Dios no es solamente, hermanos, como dicen algunos, yo a Dios le sirvo. A Dios le sirvo. El servidor de Dios es servidor también de los hombres. ¿Verdad? Como en el caso de ese servidor, pues estamos aquí porque servimos a Dios. Amén. También servimos a nuestros hermanos. Amén. Amén, hermano. Sí, amén. Y si al final nos toca que ponernos estas sillas en el lomo, me las tomo y las llevo para las iglesias. Amén, hermano. Sí, amén. Lo hacemos, por supuesto, porque lo hacemos para Dios. Amén. ¿Verdad? Nosotros no andamos de señoritos ahí, mis hermanos, ya saben el trabajo que desarrollan. Sí, amén. ¿Verdad? Así es que estamos dispuestos también a hacerlo. Así debe de aprender usted también. Amén. Pero así debe de aprender usted también a servir a Dios. Sí, amén. No somos al tiempo de canto, porque hay algunas personas que solo les gusta cantar, solo les gusta privilegios en el altar. Y cuando se trata ya de un privilegio, es servir a la congregación, a la iglesia. Y las que hacen la limpieza, una hermana que hace la limpieza, le tarda dos horas. Dos horas. ¿Verdad? Para dejar bien limpio todo lo que es el área ahí, porque es grande. Dos horas, acá es como el pobre, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, y gracias a Dios, ve, las hermanas hacen el trabajo ahí. Amén. ¿Verdad? Así es que hermano, nos gozamos. Es solamente como un ejemplo para que usted lo vea. ¿Verdad? Y vamos a proseguir. Pónganse los pies. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo quisiera hablar por ustedes. Amén. Y nos podemos quedar. ¿Verdad? Venga, hermano. Venga. Vengase para acá. Y los hermanos que se vayan preparando ya. Y amén. Víselo. Gloria a Dios Todopoderoso. Vengase para acá, a un ladito. A un ladito. Amén. Y ahí tiene que estar cantando ya los zapatos, hermano. Las cositas que van a ir. Sí, amén. ¿Verdad? Así es que vamos a proceder. Sí, amén. Mi hermano Nati, mi hermanito. ¿Qué es lo que está en la lucha? Félix. Van a entrar. No sé si algún otro hermano va a entrar también al río. Pero ellos van a entrar. Y quiero decirles algo. Los felicito por la decisión que han tomado en primer lugar. Amén. Porque esta decisión es una decisión seria. Amén. Y es donde queremos agradar a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Si el día de mañana hay alguna dificultad, algún problema, pero la Biblia dice, llamen a los ancianos de la iglesia. No tienen por qué salir huyendo ustedes porque hay un problema, hay una dificultad y nos vamos de esta congregación. Bueno, para eso hay ministros de Dios capacitados en la obra de Dios, por lo que podemos nosotros pedir algún consejo, ¿verdad? Amén. Sano para la gloria de Dios. Amén. Así es que tomen esa seriedad y pues los vamos a bautizar ahora, ¿verdad? Usted va a ser parte ya de la congregación local. En ese lugar hay responsabilidades, ya les dije, uno de los compromisos que tienen ustedes es de ir al culto. Amén. Salvo por alguna razón de peso. Si usted dice, bueno, yo trabajo, voy a trabajar tal día, no puedo ir, pero por quedarse comediando en la casa, no se vale quedarse viendo cantiflas, no se puede quedar porque es pecado. Es pecado eso, quedarse en la casa cuando hay hermanos en la congregación, una actividad. No se puede, ¿verdad? No se puede. Ese es uno de los trabajos. Otra cosa, ser responsable. ¿A qué hora son las horas de culto, hermano, en la iglesia? Pues de lunes, martes y miércoles a las seis de la tarde. ¿A las seis de la tarde? No es a las siete y media, sino a las seis de la tarde. Si usted tiene el tiempo, vaya al culto, llegue temprano, vaya a orar, para que el desarrollo del culto sea de revisión, porque ellos se imparten. Le digo esto porque los pastores, estamos a veces bastante cansados, hermanos, de ese tipo de comportamientos de personas que no les interesa, no les importa, ¿me entiendes? Han hecho de la congregación local lo que ellos quieren. Ustedes no vean esos malos ejemplos, vean los buenos ejemplos. La gente responsable, la gente que ama a Dios, la gente que sirve bien a Dios, esos ejemplos miren ustedes. Amén, bueno. Oigan, no pongan su mirada en alguien que porque lo ven que va una vez a la semana, dice el hermano fulano, una vez a la semana va, y es ministro de Dios, dice, y con que más yo, que no soy, comenzando hoy, no, no se puede, ¿verdad? Tenemos que ser responsables nosotros para con Dios. Amén. La vamos a orar. Amén. Señor, Padre, te damos las gracias por la oportunidad, Señor, que nos brindas en este momento. Bendecimos la vida, Señor, de mis hermanitas, porque te han tocado, Señor, obra grandemente, Señor, para que ellos sean obedientes y de los poderosos. Señor, bendice, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos, Señor, que hoy en esta hora han dispuesto su corazón, Señor, por pasar en estas aulas, Padre, y te pido que usted, Señor, los fortalezca, Señor, y les dé fuerza, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de circunstancia, Señor, que pasen en la vida de ellos, Señor, que ellos sigan siempre, Señor, guiados por tu Espíritu, mi Dios, guárdalos, protezcanos, Señor, llénalos siempre de tu presencia, Padre, que tú vengas bautizándolos, Señor Jesucristo, y vengas llenándolos, Señor, de tu presencia, Padre todopoderoso, obra, Señor, en sus vidas, Padre, cada día, que podamos ser obedientes, Señor, cada uno de nosotros, Padre, que tú nos des siempre, Señor, esa humildad, que tú nos des siempre, Señor, que poderte respetar, Padre, todo poderoso, ahora, le damos la gracia de ella, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, en sus vidas, en sus vidas, en sus vidas, en sus vidas, pues Dios y Salvador, Jesucristo, y te damos la honra y la gloria, gracias, te damos, poderoso, Dios, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios hermanos 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 graos Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén ¿A revela usted también hermano entre los dos? En la vida Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado es su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Amén, gloria a Dios Gloria a Dios La palabra Palabras hermanas Palabras hermanas Dios me bendiga el macho Amén Hermano que me siento gloriosa y bendecida Porque Dios ha permitido que yo puedo Salaman, salaman, salaman Porque yo le he permitido Dice el Rey Porque no es en el tiempo de uno Sino en el tiempo de Dios Amén Que yo me siento bendecida Dios me bendiga el macho Amén Gloria a Dios Todopoderoso Gloria a Dios Todopoderoso Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Todopoderoso Como manda el Salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Que a mis maldades las borró mi Salvador Quiero llegar Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Gloria a Dios Todopoderoso Amén Amén Gloria a Dios Padre como ministro tuyo que somos Señor amado bendito Dios Ogramos Señor en el nombre tuyo Señora madre La batizamos en el nombre del Padre En el Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios Todopoderoso Amén Gloria a Dios Todopoderoso Amén Gloria a Dios Todopoderoso Que grande gozo siento yo en mi corazón Y a mi maldades las borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo A nuestro hermano Alberto Amén 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 Gloria a Dios Amén Amén Padre como ministro Que somos ellos Señor amado Batizamos al ratito Señor amado En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Manda el Salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis maldades las borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Gloria a Dios Hola hermano Buenas Hola Señor 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 Señor Hola Señor Señor